Bienvenidos a Planet Baby. El día de hoy les presentamos nombres combinados con Ana. Alana. Luciana. Juliana. Diviana. Hanna. Danaiz. Rihanna. Dana. Diana. Rosana. Dariana. Eliana. Ivana. Ariana. Tatiana. Mariana. Dayana. Iliana. Adriana. Liliana. Emiliana. Diana. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Me encantaría dejaran sus comentarios. Si les ha gustado el video recuerden darle un like y si no se han suscrito pueden hacerlo. Me despido hasta una próxima oportunidad.